Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video tutorial aprenderemos a elaborar una bonita figura de papel en forma de copo de nieve ideal para adornar sus puertas o paredes en estas fechas navideñas bien, vamos a ver como se realiza los materiales que utilizaremos serán 6 cuadrados del mismo tamaño y del color que ustedes deseen tijeras, pegamento o pistola de silicón primeramente empezaremos a doblar nuestro cuadrado de esta manera teniendo un triángulo y después llevaremos esta punta con esta punta y obtendremos otro triángulo más pequeño bien, ahora por donde está el lado sellado lo que haremos es tomar nuestras tijeras y realizaremos cortes paralelo a la base casi llegando al final 1 2 3 y 4 una vez hecho esto lo que haremos después es desdoblar los dobleces que hicimos anteriormente de esta manera bien, y nos quedará esta figura a continuación tomaremos nuestro pegamento o nuestra pistola de silicón yo en este caso lo haré con la pistola de silicón para hacerlo un poco más rápido y lo que haremos es pegar estas dos puntas poniéndole un poco en la esquina y lo pegaremos de esta forma bien después voltearemos nuestra figura tomando nuevamente otras dos puntas le pondremos un poco de silicón y lo pegaremos volveremos a voltear nuestra figura y haremos exactamente lo mismo poniéndole un poco de pegamento o silicón y pegándolo voltearemos nuevamente y pondremos silicón y finalmente las últimas dos puntas realizaremos el mismo procedimiento bien y al final nos quedará esta figura realizaremos exactamente el mismo procedimiento con los otros cinco cuadrados como pueden observar ya hemos terminado todos los cuadrados y a continuación los pegaremos entre ellos primeramente pegaremos tres acomodándolos en la misma dirección y lo que haremos es ponerle un poco de silicón en la punta y los pegaremos de esta forma bien le pondremos otro poco en la punta y pegaremos la tercera figura y nos quedará de esta manera y de igual forma pegaremos las otras tres figuras poniéndole silicón y pegándola de esta manera y ya teniendo las dos partes lo que haremos es ponerle silicón y pegar de esta forma y bien podemos ver que ya hemos terminado nuestra figura para darle mayor resistencia a nuestra figura lo que haremos es pegarla en estas uniones poniéndole un poco de silicón y sujetándola con la otra de esta forma pegaremos las demás y así pegaremos las demás uniones y finalmente hemos terminado nuestra figura bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal comentar y darle like nos vemos hasta la próxima bye